Este es el primer tema que tratamos, porque si vamos a un diccionario, apague su teléfono por favor, si vamos a un diccionario secular, incluyendo hoy Wikipedia y cualquier enciclopedia en línea, la palabra orgullo se define así, es la idea de ponerse por arriba de otros, es considerarse más valioso que los demás, el orgullo es una estimación excesiva de uno mismo, es pensar mucho más allá de lo que uno debe de pensar de sí mismo, el orgullo es un sentimiento de superioridad que nos hace creer que somos mejores que los demás pero en la Biblia se usa de diferente manera, significa lo que acabo de decir pero es mucho más, por ejemplo existe la palabra arrogancia, altivez, jactancia, pretensión, vanagloria esas son las palabras que se usan más en la Biblia y que están relacionadas con el orgullo y el corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse a nada ni a nadie, un corazón orgulloso es creer que podemos ser independiente, autosuficiente, dioses y alguien va a decir yo nunca he dicho que soy un dios pues nunca lo has dicho pero actúas como un dios porque un dios es autosuficiente, independiente y a veces hasta soberano, que quiere decir soberano que hace lo que se le dé su gana y no le tiene que dar cuentas a nadie, esa es la definición de un dios pero aunque la gente no lo diga lo piensa y por esa razón solo dios que si es el único que puede ser autosuficiente el único que es soberano y autosuficiente él no le da cuentas a nadie él no tiene que decir a nadie lo que va a hacer eso se llama soberanía y él es el único que puede jactarse de no necesitar ayuda de nadie esa es la definición de lo que es nuestro dios bueno pues cuando usted encuentra una persona que cree ser autosuficiente independiente y que cree que está por encima de los demás está usted delante de un dios y eso fue precisamente lo que engañó la serpiente a eva para refrescarle la memoria génesis 3 4 la reina valera dice génesis 3 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis génesis 3 5 sino que sabe dios que el día que comáis de él del fruto prohibido serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal déjenmelo ahí tantito tres cosas importantes vendió el diablo el diablo usó de su mercadotecnia y le vendió a eva la mentira que serían abiertos sus ojos segundo sería como dios y tercero conocería el bien y el mal pero yo creo que lo que más impactó a eva es seréis como dios como ese ser que camina y pasea al aire del campo todos los días contigo yo creo que el diablo le dijo mira con ese dios con el que hablas todos los días tú lo vas a poder ver tú sabrás quién es él y sabrás todo lo que sabe él esta fue la mentira que vendió el diablo a eva pero me enfoco en que el diablo le dijo y eso es escúcheme bien esa es la mentira más grande que el diablo le ha vendido a los seres humanos si tú comes de este fruto y desobedeces a tu dios vas a ser como él vas a ser como él vas a ser un dios puede quitarlo y mis amados pues esa fue la mercadotecnia del diablo y la mujer tomó del fruto que ya le he platicado acerca de qué fruto pudo haber sido pero en ese momento ella pensaba que si comía del fruto incluso cuando comió no le pasó nada hasta que le dio a su esposo porque la responsabilidad del mandamiento era sobre el esposo y cuando fue que comió Adán ni se les abrieron los ojos bueno si se abrieron los ojos espirituales y o más bien se cegaron los ojos espirituales y se abrieron los ojos físicos porque en ese momento Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos los ojos espirituales se fueron apagando y los ojos físicos fueron dando a conocer de que estaban hechos la gloria de Dios se cayó el vestido de Dios se cayó y quedaron desnudos y se avergonzaron y se fueron a esconder ni terminaron siendo dioses pero eso es la mentira que el diablo ha vendido generación tras generación si usted se pone a estudiar la historia de los hombres porque han sido más hombres que mujeres si usted se pone a estudiar la historia de los hombres que han marcado a la humanidad por su mal conducta o su mal comportamiento la mayoría de ellos ha deseado ser Dios para muestra un botón contemporáneo Hitler Hitler que vivió el siglo pasado ese hombre alemán cuando le hacían las entrevistas en los últimos años de su vida cuando él estaba prácticamente en la cúspide del reino que él quería formar lo entrevistaron y él dijo es que yo soy como Dios y la mayoría de los hombres que han producido mucho daño en esta tierra han querido ser como Dios justamente lo que el diablo le vende a la gente para que ellos crean que efectivamente lo pueden ser llegar a ser como Dios y alguien se preguntará oye pastor pero que tiene que ver esa enseñanza del orgullo con la sanidad y con la liberación que tiene que ver pastor yo no me considero eso bueno bendito sea Señor si tú no eres una persona arrogante soberbia altiva pero le voy a mostrar que en la mayoría de los casos todos los seres humanos hemos tocado ese problema hemos abarcado ese problema en nuestra vida en nuestra conducta por esa razón le voy a decir porque es el primer es el primer problema que tenemos que derribar para ir a un seminario de liberación yo no sé cuántos de aquí se van a ir de vacaciones quitados de la pena pensando que no tienen nada que entregarle a Dios y que no tienen nada que crecer y eso es un engaño hay muchos amados que en Semana Santa se van de vacaciones y yo no sólo diría yo no sólo diría que eres desobediente porque no le haces caso a tu pastor que te dice que vengas en primer lugar a recibir sanidad y liberación y en segundo lugar que vengas a festejar la muerte y la resurrección de Jesús yo no voy a decirle solamente que es usted un desobediente sino que también es un orgulloso oye pastor no me ofendas porque me dices que yo soy orgulloso si no soy yo no miro a la gente como debajo de mí yo no me creo superior no me digas orgulloso es que precisamente vivimos en los tiempos engañosos en los tiempos mentirosos y todos hemos leído lo que dice Apocalipsis el capítulo 3 vaya conmigo Apocalipsis capítulo 3 hay un mensaje el mensaje que Jesús le da a la iglesia de la odisea es precisamente de las siete iglesias a quien Jesús manda un mensaje es el mensaje a la última iglesia los estudiosos creen que las siete iglesias representan cada etapa de la historia de la iglesia desde la iglesia primitiva hasta la iglesia moderna otros dicen que cada iglesia de la lista que dan aquí en Apocalipsis capítulo 2 y 3 porque ahí está la lista de las siete iglesias algunos creen que cada iglesia representa un tipo de iglesia desde que Jesús se fue y dejó a sus discípulos propagar la verdad el camino y la vida hasta la iglesia de este tiempo y yo creo que las dos posturas tienen mucho de verdad la iglesia de la odisea es la última iglesia Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 la iglesia de la odisea se caracterizaba por creer que no necesitaba ayuda de Dios creer que ya habían terminado la carrera creer que ya habían llegado a conformarse a la imagen de Jesús pero eso era una mentira eso era un engaño ellos ni cuenta se daban que necesitaban más de Dios y eso es lo que le pasa a la iglesia moderna hay personas que por ejemplo tienen problemas con la lengua son léperos maldicientes chismosos blasfemos y ellos dicen bueno bueno pues ya no bebo ya no fumo ya no me masturbo pastor yo creo que ya di un avance si amado pero un problema de la lengua puede destruir más al mundo que tu masturbación y quizá la gente diga no, no, no pero yo no necesito eso por eso me voy a Acapulco yo estoy bien no necesito que Dios me limpie la boca porque en el momento en que yo decida no ser así yo puedo dejar de ser maldiciente lépero mal hablado pues así dicen muchos porque están engañados dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén que quiso decir Jesús cuando dijo amén el así es así sea el testigo fiel el que nunca dice mentiras el verdadero el principio de la creación de Dios dice esto se está identificando Jesús como el Génesis versículo 3 15 yo conozco tus obras tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente está hablando Jesús acerca de no estar en los extremos o más bien está hablando bueno más bien está hablando acerca de ser una persona tibia tibia no es ni ser frío ni caliente si eres frío es porque no conoces a Dios si eres caliente es porque estás fervorosamente lleno del Espíritu Santo pero si eres tibio dice pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca y que quiere decir ser tibio que quiere decir ser tibio esa es la realidad que quiero analizar y porque es importante que rompamos el poder del orgullo porque justamente Jesús nos muestra en este pasaje póngame por favor pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca en otras palabras le va a ser mal a Dios es como cuando usted come alguna comida mal mal hecha o una comida que está pasada a usted se puede vomitar y eso es lo que sucede con los cristianos no son tragados por el Señor versículo 3 17 y por qué vamos a ver por qué quién es una persona tibia dice la escritura porque tú dices este es un tibio vea la mentalidad del tibio porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad o sea esta persona cree que ya llegó esta persona cree que no necesita nada y que si lo necesita no hay problema porque es autosuficiente tiene dinero yo no necesito a nadie y si tuviera alguna necesidad con mi dinero yo puedo sufragarla pero Jesús responde y no sabes que tú eres desventurado miserable pobre ciego y desnudo o sea no es lo que uno dice uno puede pensar cosas de uno mismo pero ser mentirosas no todo lo que pensamos acerca de nosotros mismos es la verdad muchos de nosotros podemos decir yo no necesito más de Dios yo ya estoy bien pero eso es el peor de los engaños pónganme la ntb por favor la nueva traducción viviente en ese mismo versículo que nos quedamos la nueva versión la nueva traducción viviente dice tú dices tú dices no es la verdad pero tú lo dices yo soy rico o soy rico tengo todo lo que quiero no necesito nada ya todo está bien en mi vida no necesito nada más todo está bien y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable y eres pobre o sea no eres rico eres pobre ciego y estás desnudo esta es la condición de la última iglesia de las siete la iglesia de la odisea era la iglesia tibia y de acuerdo al estudio de las iglesias muchos dicen que esta es la iglesia que vivimos esta es la iglesia moderna que cree que lo tiene todo pero no tiene nada que cree que ya llegó y no ha comenzado y por qué voy a mostrarle unos pasajes por qué es importante este tema vuelvo a repetirle todos necesitamos de Dios todos no podemos decir ya llegué porque nuestra percepción y el hecho de pensar que ya llegamos nos hace orgullosos es como si ya estuviéramos a la estatura del varón perfecto y no es así y esa es la desgracia porque algunos por cuanto creen que ya llegaron no quieren más y cuál es el problema el orgullo el orgullo de todo tipo el creer que ya estamos suficientemente preparados y que no necesitamos cambiar Proverbios 21 4 comienzo por decirle esto Proverbios 21 4 dice la reina Valera altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado o sea cuando una persona levanta los ojos para mirar a los demás por debajo de él o cuando su corazón está cargado de orgullo y su pensamiento siempre piensa en las maldades todo eso es pecado pónganme la nueva traducción viviente por favor en otra versión de la biblia dice los ojos arrogantes el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado me enfoco en la palabra arrogante porque podemos ir al diccionario puede quitarlo podemos ir al diccionario y es claro que también tiene que ver con pensar que lo sabemos todo que esa arrogancia es precisamente el creer que sabemos todo que no necesitamos aprender más que ya llegamos a la meta con el conocimiento que debemos de saber de Dios y no necesitamos más de Dios por esa razón mis amados este es el primer tema que también tratamos en los retiros me está escuchando sabe cuál es la primera enseñanza que tratamos en el retiro que la gente toma cada cuatro cada tres veces al año este el orgullo porque hay gente que va pensando que no necesita un cambio yo solo vengo porque estoy enfermo pastor yo solo vengo porque tengo una enfermedad que no me cura que no se me cura y si nosotros llegásemos a conocer su corazón como ha sucedido porque han dado testimonios cuando ya termina el retiro muchos dicen no es que yo venía pero bien soberbio bien orgulloso pensando que no necesitaba un cambio de corazón pero ahora que me di cuenta y yo supe que por ejemplo no he tenido ni siquiera un tiempo para ver a mis hijos no he valorado mi matrimonio no he valorado mi familia yo solo venía por un dolor de riñones que no me cura ahora me doy cuenta que soy un mal padre a la luz de la palabra de Dios a la luz de las sagradas escrituras yo no apruebo pero él creía que era un buen padre él creía que era una persona aceptada en moral en ética y hasta podía cuestionar que estuvieran diciéndole que no era un buen padre hasta que vio la biblia hasta que leyó la palabra y se dio cuenta no no pues si definitivamente soy un mal padre a la luz de las sagradas escrituras soy un mal padre pero mientras no mientras no creyó que estaba de orgulloso y no fue derribado el orgullo la gente sigue creyendo mentiras de sí mismo y no cree que el orgullo es pecado porque es importante tratar este tema primero porque el orgullo es la raíz de todos los pecados que quiso ser Eva Dios quiso ser autosuficiente en otras palabras por querer ser como Dios cayó en su maldad en otras palabras el orgullo es decir cuando una persona cree que lo va a saber todo y que no va a necesitar de nadie y va a ser autosuficiente e independiente pues no es que haya llegado a la meta ha llegado al lugar del precipicio para desbarrancarse escúcheme bien lo que le voy a decir la mayoría de las caídas de los seres humanos tiene que ver con el orgullo muchos de los problemas de los seres humanos tiene que ver con creer que ya llegamos con creer que no necesitamos que nos enseñen más con creer que no nos equivocamos que somos perfectos que no fallamos que estamos bien y es por eso que además de que es la raíz de todos los pecados el orgullo nos engaña por eso es que leí hace rato Apocalipsis porque la iglesia de la odisea creía algo que no era y le muestro otro versículo por ejemplo Abdias capítulo 1 versículo 3 póngame la nueva traducción viviente Abdias 1 3 porque una persona orgullosa es una persona engañada precisamente el orgullo es un espíritu inmundo que cuando está en una persona orgullosa escuche lo que dije ahorita se lo explico el orgullo es un problema de la naturaleza humana no es un demonio pero cuando una persona le da rienda suelta a su orgullo tú terminas llamando un demonio que justamente tiene la misma naturaleza que tu conducta errada y ese demonio se llama orgullo así como la tristeza es un problema emocional natural del ser del ser humano así como el temor es un problema también natural del ser humano producto del pecado desde luego pero es natural yo puedo sentirme atemorizado de algo yo puedo sentirme triste por algo pero si practico la tristeza si me sigo sintiendo temeroso voy a llamar un demonio a mi vida voy a llamar un espíritu inmundo que se llama precisamente tristeza y que se llama precisamente temor muchas conductas son naturales y son parte de nuestra naturaleza humana caída pero son parte de nuestra naturaleza humana pero cuando un sentimiento o una emoción la tenemos albergada en nuestro ser por mucho tiempo estamos llamando a un demonio que se va a conformar al sentimiento o a la emoción que tenemos así que por eso le digo que el orgullo es una conducta natural del ser humano pregúntese pregúntese en el huerto del Edén como es que el diablo hizo caer a Eva engañándole diciéndole vas a ser como Dios y Eva ni tarda ni perezosa dijo si, si quiero si quiero quiero porque en la naturaleza de todos los seres humanos está el deseo de llegar a ser importantes grandes poderosos autosuficientes independientes ese es el deseo de todos los seres humanos no darle cuentas a nadie hacer lo que se nos pegue en nuestra gana no darle cuentas a nadie ese es el deseo de todo ser humano el orgullo y por eso es que el diablo conociendo la naturaleza humana le vendió la idea a Eva serás como Dios y Eva la aceptó rápido y seguramente el varón Adán también que seguramente su esposa se lo dijo entonces Abdias 1 3 escuche la NTV por favor vea yo quiero que lea usted lo que dice este pasaje ha sido engañada le está diciendo el Señor a la nación de Edom Edom la descendencia de Saú el hermano de Jacob mire lo que está diciendo el profeta Abdias a Edom ha sido engañada por tu propio orgullo por eso es que el orgulloso cree que está bien cree que no comete errores cree que es perfecto y no lo es por eso dice aquí ha sido engañada por tu propio orgullo la gente orgullosa no se da cuenta que está mal ha sido engañada por tu propio orgullo porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas quien puede tocarnos aquí en las remotas alturas te preguntas con arrogancia y mire lo que dice Jeremías el capítulo 49 versículo 16 Jeremías 49 16 la NTV por favor Jeremías 49 16 otro profeta hablándole precisamente a otra nación dice Jeremías 49 16 has sido engañado por tu propio orgullo y por el temor que inspirabas en los demás vives en una fortaleza de piedra y controla las alturas de las montañas pero aún si haces tu nido con las águilas en las cumbres te haré caer estrepitosamente dice el Señor en otras palabras el orgulloso siempre cae estrepitosamente pero el orgulloso está tan engañado repito que el dice yo no necesito ayuda no, 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 no quieres ayudar a alguien ayuda a mi esposa ella está bien pastor es que es que mi esposo nunca me pide perdón él siempre él siempre se queda callado dice que yo tengo la culpa pero es evidente pastor es evidente que en este problema él la tiene mire aquí están las pruebas hoy si usted cometió la pues el error de comprar esto mira aquí están las facturas ahora toda su familia está endeudada porque lo hizo no, no yo no tengo que darle cuentas a usted ya ve pastor no reconoce que está mal no reconoce que nos llevó a la ruina un orgulloso nunca acepta que está mal una persona orgullosa está engañada y cree que no necesita ser corregida es ese problema que se tiene que derribar para que venga la sanidad y la liberación me estoy explicando el orgullo tiene que caer porque si no nadie puede entender los planes de Dios para su vida en los últimos testimonios del retiro hay el testimonio de una jovencita que ella dice que fue estando ahí en la reunión en la primera reunión ella dijo yo vine mis pecaditos son pequeños yo vine porque me invitaron pero ya conforme fue avanzando las reuniones se dio cuenta de que tenía serios problemas en su vida y en su conducta pero cuando somos orgullosos pensamos que no necesitamos más de Dios que no necesitamos cambiar además como ya se lo dije el orgullo le abre la puerta a todos los demás problemas porque cuando una persona no se da cuenta que está mal sigue haciendo cosas malas hasta llamar otros problemas y el orgullo hace que la gente si es que llegan a mostrar algo siempre la gente orgullosa va a mostrar que está bien esa es la desgracia de los que se ponen una máscara voy a concluir con Lucas 18 por favor vamos a Lucas 18 sabe todos tenemos diferentes tipos de orgullo algunos son orgullosos por su físico toda la vida los han floreado chuleado como dicen en México todo mundo les ha chiflado chula ahí están los albañiles gritándole a la muchacha que pasa todos los días chula y entonces cinco años después la joven llega a creer que es la última Coca-Cola en un desierto y su orgullo hacia su físico hacia su imagen personal es tan alto que el día que no le chiflan o no la ven se deprime imagínense todos los días desde hace cinco años la chulean guapa y el día que no la chulean llega deprimida dicen lo primero que llega es a buscar el tocador o el baño y verse en el espejo y dice me arreglé bien me vestí correctamente me puse lo más atractivo porque nadie me chuleo hoy y ya se deprimió porque porque está acostumbrada a que le floreen a que le digan cosas bonitas y eso ha levantado que no está mal tener una tener una imagen sana de sí mismo no está mal que tengas una imagen positiva y sana de tu persona no está mal pero no la tengas mucho más allá de lo que debes tenerla dice Pablo en Romanos capítulo 12 que nadie tenga una imagen de sí mismo más de lo que debe tenerla sino que cada uno de nosotros pensemos de nosotros mismos con cordura con 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 equilibrio hay orgullo hay orgullosos materiales los que tienen posesiones materiales los que tienen dinero los que tienen autos los que tienen casas los que tienen lujos personas que dicen no, 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 no mira no me invites a ese lugar de perdedores como dices que se llama eso es una iglesia cristiana no, no, no olvídate yo no voy a esos lugares yo no necesito ayuda de nadie y agarran la cartera y la abren mira, mira este es mi Dios y le muestran los billetes que traen adentro o las tarjetas de crédito y le dicen no, no, no a mí no me hables de nada de eso yo no necesito ayuda de tu Dios ese es un orgullo ese es un orgullo material ese es un orgullo por las posesiones es un orgullo por las riquezas que porta la persona pero cuando le dicen tu esposa está enferma de cáncer cáncer etapa 4 terminal aunque vayas al mejor hospital de México aunque vayas a Houston, Texas a los mejores médicos del país en los Estados Unidos por más dinero que tengas que haces y es ahí cuando una persona dobla si se dobla hay orgullosos también intelectuales hay gente orgullosa que llega a nuestros retiros gente que llega preparada gente de universidad gente de maestría una vez tuve un maestro de matemáticas maestro en ciencias del CIMBESTAB no recuerdo cuáles son las siglas pero CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional un maestro en matemáticas y creo que estaba preparándose para su doctorado y cuando yo le dije es que mire vamos a arrodillarnos porque de esa manera doblamos el orgullo y se quedó parado y me dijo no, no, no necesito hacerlo si, si yo me invitaron a este retiro estoy bien gracias pero yo lo voy a hacer así ya cuando me dijo eso yo dije Dios mío va a ser difícil este retiro pero la realidad es que cada persona cree que ya llegó que lo sabe todo que no necesita más aprender que está correctamente viviendo bien y así no se puede trabajar Dios no puede trabajar contigo si tú crees que estás bien Dios no puede hacer nada contigo Lucas capítulo 18 por favor Lucas capítulo 18 y por otro lado le doy gracias a Dios porque aquí también tuvimos un doctor en física colombiano también estudiante del Simvestad y precisamente era era conocido de mi esposa estudiaron la misma escuela pero después el muchacho se fue a Bogotá a estudiar su doctorado y vino a hacer su maestría y vino a hacer un doctorado a México al Simvestad del Instituto Politécnico Nacional aquí estuvo tres años y medio haciendo su doctorado gracias a Dios mi esposa lo contactó supo que estaba viviendo en México video referencias y lo encontramos y empezamos a evangelizarlo y empezó a venir a la iglesia y hasta lo bautizamos se regresó de regreso o sea se fue de regreso a su país pero se fue al menos conociendo quién era Jesús precisamente porque tuvo problemas y fue cuando tuvo problemas que se acercó a Dios lo estaban hechizando lo estaban embrujando y qué piensa una persona que está estudiando un doctorado hay tonterías no eso no existe eso de los embrujos de los hechizos es pura tontería eso para los fanáticos yo simplemente no creo y todo se arregla no es cierto aunque no lo aceptes y digas que no crees en eso si existe y si funciona eso fue hecho para destruir y no basta decir no creo el único que puede destruir toda brujería y toda hechicería se llama Cristo Jesús y si tú no crees en el escudo si tú no crees en el salvador no hay nada hay gente que ha muerto simplemente dijeron yo estoy bien yo soy un científico yo soy un sabio de acuerdo al mundo no me tienen que explicar eso de los demonios eso no existe a ver a ver muéstrame en un laboratorio que existen los demonios muéstramelo y la gente arrogante dice no eso es tontería basura de las religiones pero el muchacho ya no dormía lo espantaban en las noches le jalaban los pies estoy diciéndole la verdad le venía el muerto como decimos los mexicanos le caía el muerto y ya no podía respirar porque cuando te cae el muerto te llenas de temor un espíritu de parálisis te agarra porque ya no puedes ni moverte y hasta que ya mi esposa lo volvió a contactar después de casi un año ya le habló y dijo oye oye pues este puedes invitarme no hay problema invítame a tu iglesia y ya lo trajimos aquí estuvo en el año 2013 creo de 2013 a 2015 lo bautizamos pero sabe hay personas que por su arrogancia su soberbia su vanagloria dicen no yo no necesito a Dios yo estoy bien y así como llegan se van termino póngase de pie Lucas 18 versículo 10 mire la historia triste vamos a leer la NTV Lucas 18 10 siempre hemos leído la reina Valera Lucas 18 10 mire lo que dice dos hombres fueron al templo a orar óigame los dos hombres eran espirituales o al menos eso aparentaba dos hombres fueron al templo a orar uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos quien era el más religioso el fariseo esa era una secta famosa en los tiempos de Jesús fariseo de fariseos era Pablo incluso así que llegaron dos hombres uno era un religioso fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos como Mateo el cobrador de impuestos que más tarde se convirtió en discípulo de Jesús versículo 18 11 dice siguiente por favor dice el fariseo mire mire el fariseo porque a los fariseos los tomaban como excelentes religiosos porque por fuera lo aparentaban pero por dentro se estaban pudriendo de avaricia de codicia y de tantas cosas mire lo que dice el fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración mire como oraba el fariseo le agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás tremendo fariseo no se creía pecador para él todos eran pecadores menos él te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás pues no engaño no peco y no cometo adulterio para nada soy como ese cobrador de impuestos versículo 12 ayuno dos veces a la semana vea las obras cualquiera que lo vea ayunar decía tremendo varón ayuno dos veces por semana te doy el diezmo de mis ingresos cumplidor de lo que pedían para los fariseos en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo ni siquiera mientras estaba orando ni siquiera levantó la mirada al cielo solo se la pasó con la cabeza hacia abajo de tan mal que se sentía sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía oh Dios ten compasión de mí porque soy un pecador estaba aceptando su condición versículo 14 y Jesús dijo les digo que que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados vamos a orar en esta hora yo voy a ponerlo delante de Dios que es la luz mis amados conforme más buscas a Dios más sucio te ves ¿me explico? yo cuando más busco a Dios como la luz de Dios cae sobre mí me revela mis porquerías y yo digo ay Señor esto y esto y esto todavía no paso cuanto más te metes a la luz de Dios es como encender un 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 foco una lámpara en un cuarto oscuro y te das cuenta de todo te das cuenta si la han limpiado dices uy Dios mío puro polvo aquí mira las cucarachas mira los ratones como están corriendo meterse a la luz de Dios es conocer quien eres por eso es que yo cuando escucho a hermanos que dicen no pastor es que ya tengo planeado salir de vacaciones con mi familia hermano y porque no se va la siguiente semana de la semana santa o porque no escoge una semana de temporada baja no cree usted que es más inteligente eso ir a los hoteles en temporada alta es feo a veces ni te atienden y casi todo el mundo está allí toda la ciudad se fue de paseo a ese lugar hay que ser más inteligentes cuando nos vamos de vacaciones pero la gente dice no pastor gracias a Dios todos en la familia estamos sanos ya será para la siguiente pastor nos quedamos ahorita no pero si a la esposa le duele la espalda los muchachos están padeciendo de problemas en la cabeza les duele la cabeza tanta ira tanto enojo pero parece que la familia está bien y mis amados precisamente Dios no puede hacer nada si la gente no reconoce que necesita ayuda Dios no puede trabajar en ninguna persona que cree que está bien y que no necesita nada así que voy a pedirle por favor cierre sus ojos yo no sé cuántos aquí se han puesto en la luz últimamente pero yo te invito a que pases tiempo con Dios en esta semana ahorita están bombardeando o van a bombardear la televisión con películas religiosas ahí la gente de vez en cuando las ve y empieza a conocer a Jesús a través de la televisión van a ver series de televisión en Netflix en Amazon Prime donde van a hablar de Jesús y de todas esas películas que a veces las transmiten en Semana Santa eso da lugar a que la gente medio se cuestione si su vida tiene sentido o no tiene sentido pero cuando tú te pones en la luz tú mismo te vas a dar cuenta que tan sucio estás y que tan mal puede estar tu vida por eso mis amados cuando estamos con Dios es cuando más nos damos cuenta de nuestra propia naturaleza y la gente que más lejos está de Dios es la que menos se da cuenta por eso dice no yo estoy bien no 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 puedo ya planeé mis vacaciones no puedo yo estoy bien ya será para la otra Padre bendito en el nombre de Jesús tú eres bueno Padre tú no obligas a nadie a cambiar no es tu naturaleza forzar a nadie tú no quieres robots Señor tú respetas nuestro libre albedrío y es por eso Señor que a pesar de que tú nos ves pobres ciegos y desnudos tú nos dejas seguir caminando así hasta que podamos entender cuánta falta nos haces tú Señor cuánta necesidad tenemos de ti Padre trabaja en los corazones de tu pueblo trabaja en sus mentes Padre muestra Señor en tu luz nuestra condición ven precioso Dios manifiestate más en tu luz veremos la luz porque cuando te pones en la luz del Señor y comienzas a darte cuenta donde estás parado es como verás la luz de Dios que te va a ayudar te va a transformar te va a cambiar muchos matrimonios se están quebrando porque ninguno de los dos se humilla el orgullo la soberbia la arrogancia y la vanagloria les hace creer que ellos no son los culpables que no tienen por qué humillarse todo está bien Padre yo te pido por esas familias y especialmente por los matrimonios que se están quebrando a cachitos y ninguno de los dos dobla su brazo porque hay tanta soberbia tanta arrogancia en el corazón que la gente prefiere perder su matrimonio y su familia que venir a la luz para encontrar sanidad y liberación Padre no queremos ser esa iglesia de la odisea la iglesia tibia Señor esta iglesia que no cree tener necesidad de nada precioso Dios perdónanos y ayúdanos a reaccionar prepara el corazón de tu pueblo Padre prepara el corazón de tu iglesia ayúdanos a quitarnos la máscara Padre tanto cristiano Señor con la máscara una máscara de sonrisa mostrando a los demás que la vida está bien pero Señor Tú sabes que no es así ven precioso Dios manifiestate y prepara los corazones de tu pueblo prepara los corazones de tu iglesia Padre porque a eso has venido Papá a perfeccionar a sanar a liberar te damos gracias Papito por tus planes perfectos Señor para este seminario de liberación y de sanidad donde no solamente Papá nos vas a limpiar nos vas a sanar sino que nos vas a enseñar porque aquí no es cuestión solamente de que el pastor sepa esto tú quieres que todo tu pueblo pueda conocer tus enseñanzas gracias te doy Papá quebranto el poder del espíritu de engaño pudro tus obras engaño que estás acompañando al espíritu de orgullo y que haces ver a las personas que no necesitan nada más de Dios Padre en el nombre de Jesús toda obra del diablo que está operando en nuestra mente es derribada en esta noche dado que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribamos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús gracias Padre por trabajar en los corazones de tu pueblo gracias Padre por todos aquellos que también nos están mirando y tú vas a obrar en los corazones de tu pueblo Señor te pido por aquellos que quieren un cambio pero no pueden y por aquellos Señor que necesitan un cambio y no quieren te doy gracias Padre por lo que vas a hacer gracias Papito por cada persona que se va a humillar para ser exaltada y humildad quiere decir reconocer aceptar todas aquellas cosas que sabemos que no están bien en nuestra vida gracias Padre por la sanidad y por la liberación que tú has planeado hacer sobre tu pueblo gracias por preparar a tu iglesia y hacernos parecer más a ti Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Dios